Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Primero que todo, les quiero desear a todos ustedes un feliz 2018, espero que todas sus metas se puedan cumplir, y de verdad es que les agradezco un montón por todo el apoyo que me han dado en estos casi dos años en el canal, y de verdad, muchas gracias, gracias por todo, y deseo que todo lo que ustedes hacen por mí se les multiplique. Este video va a ser súper interesante, yo hice una encuesta en mi Instagram, en la Esquina Literaria al Dede, de cuál de los dos videos ustedes querían primero el de mejores lecturas o el de propósitos literarios de 2018, y la mayoría votó por mejores lecturas. Resulta que en 2017 yo no tuve un año muy, muy significativo en el área de la lectura, porque mi tiempo no fue tan óptimo como en anteriores. En 2016 yo leí 30 libros, en el año pasado 14, así que hubo una diferencia casi de la mitad. Pero a pesar de eso, no me puedo quejar, tuve muy buenas lecturas, y yo espero que también ustedes les gusten esos libros que les voy a mencionar, y me digan en los comentarios qué opinan de cada uno de estos. Así que vamos a comenzar, yo voy a comenzar por el que más me gustó de todos, y es este, All the Bright Places o Violet y Finch, de Jennifer Needle. Este libro yo lo finalicé en enero de 2017, y es muy muy bueno, incluso yo hice una reseña en el canal, que se las dejaré aquí en la i. Pero una reseña corta, se podría decir que Finch y Violet, que están divididos cada uno con capítulos, por ejemplo mira el de Violet acá, bueno y el de Finch por acá. Finch es un chico que está fascinado por la muerte, y ha intentado en diversas ocasiones suicidarse. Y Violet, por otro lado, está muy deprimida porque su hermana mayor acaba de morir en un accidente de tránsito. Entonces ambos como que tienen ese punto débil de la depresión, de la tristeza. Entonces por ejemplo Finch puede ser totalmente sincero con Violet sobre sus sentimientos, ellos se cuidan uno al otro, pasan momentos maravillosos. Y yo me reí muchísimo con ambos personajes, porque hacen cosas tan ridículas, pero yo no les quiero decir mucho, solamente que lean este libro, tiene una puntuación de 5 de 5 estrellas en Guthrie's y es maravilloso. Este es un libro muy interesante, Un monstruo viene a verme de Patrick Ness, al principio creí que era una historia más de terror, porque así me lo pintaban y el título en la portada, todo eso como que te manda a otra onda, pero es totalmente diferente. La historia se trata de un niño que vive en Inglaterra, que sufre de bullying, porque su madre tiene cáncer y está prácticamente muriendo y consumiéndose. Entonces él no tiene una figura paternal, su abuela lo trata horrible y es todo muy difícil en su vida. Entonces de la nada viene un monstruo que él piensa al principio que es en un sueño y le va contando historias y dice que al final de la cuarta historia se va a desaparecer para siempre. Pero él le tomó un cariño tan grande a ese monstruo y todos le tomamos cariños tan grandes que no queremos que se vaya. Y lo interesante es que cada una de las historias tiene una moraleja y lo hacen comprender el sentido de la vida en sí. Y nada, este libro es muy, muy, muy lindo. Yo lo leí súper rápido, le di 5 de 5 estrellas en Goodreads y tiene una película que ustedes deben de ver ahora mismo en Netflix si ya leyeron el libro, porque no tengo cosas malas que decir de este. Otro libro que me encantó este año, y lo he dicho en reiteradas ocasiones es Love and Gelato de Jenna Evans Welch. Es una chica adolescente norteamericana y de repente su madre muere de cáncer. Entonces ella le deja unas cartas que debe vivir en Italia para conocer todo lo que hizo su madre durante la adolescencia, porque ella estudió fotografía cuando tenía como 20 años la mamá y se enamoró y conoció bastantes lugares, súper lindos. Entonces ella manda a la hija, pero resulta que la hija termina en un cementerio porque el amigo de la mamá vive ahí y ella como que se siente súper mal y o sea, me mandan a vivir en un cementerio sabiendo yo que mi madre se acaba de morir hace algunas semanas. Pero a pesar de todo, ella logra superar un poco esa etapa y encuentra el amor en Florencia y es súper maravilloso este libro. Yo incluso hoy hice una reseña aquí en el canal, por si ustedes desean verla. Y nada, no les quiero decir mucho porque no es una historia que sea súper compleja, pero que tiene su piz, que tiene algo muy interesante que me gustaría que ustedes le dieran. Otro libro que amé este año y que no me arrepiento para nada, creo que no tengo nada malo que decir de él, es Everything Everything de Nicola John. No sé si ustedes pueden ver, hermosa que es esta portada. Y también de este libro hay una película. Creo que de tres de los que mencioné hay películas. Este libro es una chica de 18 años llamada Maddie. Ella tiene una enfermedad muy compleja. Ella no puede salir de su casa porque cualquier enfermedad de las bacterias, el aire en sí, pueden enfermarla y causar su muerte. O sea, que ella no tiene unas defensas muy grandes en su cuerpo. Por lo tanto, su casa está higienizada, todo se tiene que mantener limpio. Si lavan una ropa debe ser súper bien. Y solamente tiene permitido entrar tres personas a la casa después de que pasan por un proceso muy complejo de limpieza. Y son su madre, su cuidadora y la hija de su cuidadora. Entonces, esas son las tres personas que ella conoce más porque son las únicas que interactúan con la chica Maddie. Hasta que un día de repente llega un chico nuevo al vecindario llamado Ollie y ellos se comienzan a ver a través de la ventana porque él vive en la casa de al lado. Y comienzan después a contactarse por correo electrónico y se enamoran y pasan cosas súper increíbles. Y también, o sea, hay un final que tú te quedas como que, what? Yo nunca me esperé este final del libro. Así que deben leerlo porque no quiero dar spoiler. También hay una reseña aquí en el canal que si quieren leer este libro deben ver. Y por último, por lo menos importante, les quiero hablar de un cuento. Más que un libro, de un cuento. Y es de Edgar Allan Poe, un gato negro. Yo me propuse en octubre leer varios cuentos cortos de este escritor norteamericano del terror, de lo gótico, Edgar Allan Poe. Y el gato negro fue fantástico. No sé cómo describir cuánto me gustó. Yo hice una pequeña reseña que se las dejaré aquí en el canal. Pero es de un hombre que siempre le han gustado los animales y desde pequeño sus padres le han dado muchísimos perros. En fin, muchos animales. Pero él nunca había tenido un gato negro. Entonces cuando se casa, logra tenerlo. Y le tomó un cariño tan grande que ustedes no se imaginen. Y después, por su ira, él hace cosas al gato y después el gato trata de vengarse. En fin, no les quiero contar mucho porque es un cuento corto. Y si les digo la historia, pues no va a tener mucho sentido. Sale en aproximadamente 30 minutos y vale muchísimo la pena. Y creo que también le di 5 de 5 de 6 en Utrees. Y sí chicos, hasta aquí es este video. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen mejores lecturas del año 2017, me lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Chicos, yo quiero saber si a ustedes les gustaría que yo hiciera más posts en el blog. Yo he tenido el blog totalmente abandonado el año pasado. No escribí nada. Pero si, no sé, les gustaría que yo subiera reseñas o booktags o cosas parecidas. Por favor, díganme en los comentarios. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, RigoTriz, mi Instagram y mi blog. Y si les gustó este video, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.